Oh, ahí hay mucha gente reunida. Paimon no sabe qué están haciendo, pero podemos echar un vistazo. Vale, aquí se inicia la misión esta, ¿de acuerdo? En Petricor. Vamos a ver en qué consiste. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Eh, tú, idiot. ¿A qué esperas para subir todas estas cajas al bote de una vez? Por los siete, qué lento eres. Pero, jefe, es que estas cajas pesan tanto que si las subo al bote es posible que... ¿Es posible que qué? Si no nos llevamos estos tesoros será un desperdicio enorme. Pero es que si además de ir nosotros en el bote lo llenamos de cajas, temo que no aguante tanto peso. Ah, eso tiene fácil solución. Solo tienen que quedarse algunos de ustedes en esta isla y podremos llevarnos estos tesoros sin problema. No es así. Qué grande es usted, jefe. Bien pensado. Un momento. No, al menos lléveme a mí con usted. No quiero que esos golems me atrapen. Ya he visto lo que hacen con sus presas. Deja de decir tonterías y date prisas. Estaremos perdidos si nos atrapan los lacayos del Señor Oscuro. ¿Los lacayos? ¿Están interpretando una obra de teatro o algo así? Un momento, jefe. ¿Hay alguien ahí? Solid. ¿Y si les preguntamos qué están? Eh, ustedes dos. El grande y la pequeñita. ¿Qué hacen ahí espiándonos? ¿Estamos acabados? Tranquilidad. Que no hemos hecho nada malo. Hablemos con ellos primero. Bueno, esto parece iniciar una misión, obviamente. ¡Vaya! Ya veo que son forasteros. Pensé que eran lacayos del Señor Oscuro. ¡Mmm! Este es Solid. Y Paimon es Paimon. Efectivamente, somos aventureros. Por cierto, ¿quién es ese tal Señor Oscuro? ¿Ya terminó la obra de teatro sobre él? Es que no conocen ni al Señor Oscuro. Bueno, como no son de por aquí y parece que no han visto mucho mundo, los perdonaré y les explicaré quién es. Como ya sabrán, este era antes un pueblo muy tranquilo. De hecho, hace mucho tiempo en Insigrash se llamaba Petricor. La gente de Fontaine teníamos aquí una vida apacible y sin preocupaciones. Hasta que llegó el ejército de golems del Señor Oscuro Remo. Remo era un vil tirano que se consideraba a sí mismo el gobernador de todas las aguas. Y antes de llegar aquí, su ejército ya había arrasado con incontables ciudades y pueblos. Saquearon nuestra tierra, contaminaron aguas puras, incluso intentaron tentarnos con su música, construyeron campaneros y castillos muy altos. Y el Señor Oscuro esclavizó a los nuestros con su vil melodía. Pero los habitantes de Fontaine somos libres y rechazamos su tiránico gobierno. Así que para liberarnos de su yugo, mis soldados y yo marchamos hacia la guerra. ¡Oh! ¡Qué introducción tan buena y detallada! ¿Y qué pasó después? ¿Cómo derrotarán al Señor Oscuro? No, nosotros no somos rivales para los golems extraordinariamente fuertes que lidera el Señor Oscuro. En realidad, todo fue gracias a Est, el astuto. Si pudiéramos entrar a la capital del Señor Oscuro y quitarle los tesoros que él y sus lacayos nos robaron a la gente de Fontaine, fue gracias a él. Tal y como dijo el jefe un momento, ¿qué fue lo que dijo? Ah, sí, debemos interrumpir las operaciones especiales llevadas a cabo por la Legión del Señor Oscuro. Eso sí que es un plan brillante. ¿Cuándo entra en escena el Señor Oscuro? ¡Ja! ¿Crees que estaríamos llevándonos estos tesoros si él fuera a aparecer? Nos habría pasado lo mismo que a Est, que seguramente se haya convirtido en un golem y ahora sea Est el desgraciado. Él los ayuda y así es como se lo pagan, abandonándolo a su suerte. A Paimon no le engañan, ustedes son los antagonistas de esta historia. Pero, ¿qué antagonistas ni qué entrar en escena? Un momento, ¿no serán ustedes lacayos? No dejan de hablar de obras de teatro y actuaciones, igual que esos otros tipos. Es que no están actuando. Las personas como ustedes no confiesan a menos que se les dé un buen merecido. Muchachos, atrápenlos. A ver, a ver, a ver. Hay algo aquí que no me ha quedado claro, joder. Aquí mando yo. Eso para empezar. Adelante. Los ladrones huyen en botes sin ni siquiera acordarse de llevarse los tesoros. Ay, al final parece que no estaban actuando. Pero entonces, ¿qué era todo eso de los tesoros? Tal, tal, tal. Nada puede ser cierto, ¿no crees? Bueno, abramos los tesoros. Es que no sabes de dónde sacaron todo eso. Es algo que vale la pena investigar. Tiene razón, pero ¿y si es una trampa? No tiene remedio. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Al parecer no había ninguna trampa. Pero tampoco contiene nada valioso. Paimon sabía que esos tipos eran unos estafadores. Esto es cualquier cosa menos un tesoro. ¿O acaso esta estatua arruinosa es una reliquia de valor incalculable? O sea, a lo mejor que preguntemos a Empetricor. A lo mejor es un monumento, un símbolo de buena suerte. En cuanto a estos tesoros, Paimon cree que... Oye, Solity, ¿estás? Coño. Algo pasa aquí, ¿eh? Es imposible olvidarse de los jardines del evergistismo. Repletos de flores y frutos. Del garanteso radiante cesario y del conservatorio. Desde siempre... Donde siempre sonaban melodías armoniosas. Oh, destino, ¿por qué no puedes detenerte en este preciso instante? Bueno, por fin, por fin, por fin. ¡Qué susto, tío! Tío, iba a cero frames. Majestad, su majestad, estoy soñando. Majestad, por fin despertáis. Hoy es el gran día en que tocaréis la grandiosa Senenata Fobos. Aún queda un poco para que comience el ritual. Pero deberíamos partir ya. Creo que acaba de tener un sueño. Un sueño, vaya. No sabe que los dioses también soñaban. ¿Y con qué habéis soñado, majestad? ¿Con las llanuras del más allá del viento del norte? ¿O con el árbol plateado que bajo el suelo congelado? ¿O tal vez con ese futuro dorado que mostrastes una vez? He soñado que el mar engulle a la tierra. He soñado que los hijos del mármol y el latón se hundían bajo el agua. Y que todo lo que en el pasado refugía se desmoronaba. ¿Y esa profecía? ¿Es esa profecía, majestad? Hoy estamos aquí precisamente para evitar que eso ocurra. Para luchar contra el inexorable destino. Tal que, como dijo su majestad, aunque ya hayamos pagado un gran precio, todo sacrificio habrá valido la pena cuando nos liberemos de las cadenas de la fortuna del destino. He tenido plena fe en ello desde que acepté este cuerpo y me convertí en remuriano. Vaya disculpad, mis modales. Su majestad, seguidme, por favor. Bueno, no sé ni cómo se llama esta misión. Ahora vamos a entrar al menú a mirarlo porque... No puedo mirarlo aún, pero ¿puedo girar la cámara? Bueno, de hecho es que, claro, solo hemos enfrentado a esos capullos y no hemos mirado en ningún momento la misión, no sé. Bueno, aunque le conferisteis a los mortales un cuerpo impredecedor y dejamos de temer las profundidades del océano, nuestras almas siguen encadenadas a la fortuna. La carga del destino no es algo que las almas mortales sean capaces de soportar. La fobos tejerá el camino del destino por nosotros y nos conducirá por la vía de la justicia. La melodía de la serenata llegará a su pramar a través de las acualíneas. ¡Y pronto remuria! No, todos los seres humanos quedarán libres de la tiranía sin sentido del destino y podrán darle la bienvenida a un futuro de felicidad eterna. Esto es la hostia, ¿eh? Y un día los humanos dejarán de necesitar que los guíe la fobos y podrán tocar una serenata que les pertenezca a cada uno de ellos. Increíble, ¿eh? Increíble momento, joder. No sé por qué esto me recuerda un poco a Honka e Impact. Bueno, no, a Honka y a Starrail, no Impact. Remo, Remo. Hmm. ¿Qué ocurre aquí? Hola, ¿puedo hacer clic? Remo, recuerdo que una vez dijiste que creerías un futuro libre de las cadenas del destino. Sin embargo, tu nación ha quedado dividida por la violencia y los conflictos que quisiste apaciguar se han agarrado aún más. Además, la raza inmortal que creaste y el pueblo del agua se están masacrando mutuamente. Y ahora incluso tu aclamada ciudad eterna se va a desmoronar. Ni siquiera eres capaz de controlar aquello que tú mismo creaste. La serenata no ha traído ni justicia ni felicidad, sino que se ha convertido en la fuente de todos los pecados. Aunque su sangre y su carne se hayan convertido en agua y tierra, las almas perdidas los han guiado hacia su inexorable muerte. La fortuna los ha maldecido tanto a tus súbditos como a ti. ¿Recuerdas nuestra promesa? Este es nuestro último recurso, mientras suene la serenata. ¿A cosa esa es la única forma que conocen los usurpadores humanos de enmendar sus pecados tras provocar la destrucción? Bueno, al menos tu determinación es digna de un rey como tú. Pues como se trata de una promesa, permíteme seguir testigo de tu final. Cuidado, ¿eh? Oh, su majestad. Rey maldecido por el destino. Entregaos a la música, al vino y a los festines. Pues el día del juicio aún no ha llegado. 44 frames. Por favor, despierta. Estaba... Solid, ¿qué susto le has dado a Paimon? De repente, te quedaste embobado frente a la estatua, como si tú mismo te hubieras convertido en ella. Paimon pensó que te había maldecido el Señor Oscuro y que te habías convertido en una estatua. Es como si hubiera estado soñando despierto. No le digas a Paimon que de verdad era una maldición. Solid, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No, estés herido. Vale, vamos a Peticor a preguntar. Bueno, vamos a preguntar. Cánticos armónicos. Obertura. El sueño del pueblo extraño. Así se inicia esta misión y así comienza. Vamos a revisar. El sueño del pueblo extraño. Una sombra sobre Petricor. Ve a Petricor. Bueno, pues tenemos que ir a Petricor que está por ahí. Todos están como hipnotizados y abducidos. Bienvenidos sean, oh viajeros, que han traspasado el mundo de los sueños. Soy el campanero del campanario de la convergencia. Así como el guía que reciba a los viajeros para que entren en la grandiosa ciudad eterna. ¿Esto todavía forma parte de la introducción de la obra? ¿Será parte de ese grupo de ladrones de antes? En fin, vamos a lo importante. ¿Sabes por qué toda la gente con la que nos hemos encontrado es tan rara? Todos se fueran a máximo, así que seguramente ya se encuentren bajo la protección de nuestro grandioso Sebasto. Wow, o sea que además de ese señor oscuro remo, también hay un Sebasto. Esta historia se está complicando cada vez más. ¿Eh? Veo que se han cruzado con esos burdos bárbaros por el camino. Efectivamente, ese es el título que usan para difamar a su majestad remo, nuestro Sebasto. Así que son la misma persona. Nada de eso importa, nuestro grandioso Sebasto no puede ser definido con conceptos tan vulgares como los de unos bárbaros pueblerinos. Esa escoria despreciable, puede calumniar todo lo que quiera. Pero las personas sabias, inspiradas por sus ideales más nobles, seguirán prevaleciendo ante todo. Independientemente de los orígenes de cada uno, cuando suene el eterno tañido de la campana, todo lo ocurrido en el pasado se borrará y todo el mundo renacerá. Así pues, siéntanse agradecidos y aclamen. Solit, ¿qué hacemos? Aunque este tipo parece estar en sus cabales, Pamo no entiende ni jota de lo que dice. ¿Crees que es sonámbulo o algo así? ¿Cómo que si soy sonámbulo? Estás diciendo que estoy soñando. Los síntomas coinciden. ¡Un sueño! Lo cierto es que... Y de repente se duerme, tío. ¡En mi cara! Oye, ¿estás bien? ¿Cómo ha podido desmayarse de repente? Son ustedes viajeros de fuera, deténganse, por favor. Menos malo, parece que no han perdido la cabeza. Por fin nos encontramos con alguien normal. ¿Se puede saber qué está ocurriendo en Pétricor? Antes de nada, llevamos este señor a un lugar seguro. No podemos dejarlo aquí tirado o ser resfriada. Resfriarse no es lo más grave que podría pasar ahora, pero aún así Est y ustedes deciden llevar al campanero a un banco cercano. Este es Est. Bueno, creo que debería presentarme como es debido. Me llamo Est. Soy un miembro del club de los soñadores del pueblo. Aunque a decir verdad, soy el único miembro del club que hay aquí. Paimon es Paimon y este Solis. Nosotros somos agentes de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Oh, con que son de la Unidad Especial. No sé en qué caso estarán trabajando, pero tampoco creo que podamos colaborar con ustedes tal y como están las cosas ahora mismo. Oye, Paimon cree que es mejor que no fingamos ser funcionarios. Así que te llamas Est, ¿cierto? Paimon tiene la sensación de haber oído ese nombre antes. Ya ve que al final ha sobrevivido. Me alegro mucho. ¿De qué están hablando? A costuras de esta mención. No, no, no. Nosotros somos gente normal. Lo único es que Paimon no entiende por qué todo el mundo dice tantas cosas raras. Le cuentan lo sucedido con los ladrones que pensaban que una roca serán un tesoro. Así que fueron ellos. Ay, a ver por dónde empiezo. Bueno, en realidad la leyenda del castillo apagado no es ningún secreto. Cada cierto tiempo suelen venir aventureros como ellos a explorar el lugar. La palabra dorada de la compañía dorada no quiere decir que aquí haya oro de verdad. Por no hablar de que el castillo se construyó hace miles de años. Así que por aquí ya no hay prácticamente nada de valor. Pero nada no puede convencer a esos aventureros. No pude, joder. Y cuando los llevé a las ruinas que hay en la montaña, poco después se empezaron a romper las estatuas y a meter los pedazos en los cofres. Como si estuvieran hechizados. Como yo solo no pude detenerlos, regresé al pueblo a pedir ayuda. Pero de repente todo el mundo estaba como hipnotizado, embobado y murmurando cosas raras. En el club de los soñadores hemos estudiado los métodos de hipnosis. Pero para nada podríamos llegar a este nivel. Así que mi hipótesis es que algo ha ocurrido en las ruinas, según los registros. ¿Por qué somos los únicos que no hemos sido afectados? Sin duda es de lo más interesante. Bueno, echamos un vistazo a las ruinas. Este gato es tuyo, Est. ¡Qué cosita tan adorable! No es mío, pero el miembro del club que investigó la hipnosis siempre decía que los gatos son unos animales inteligentes. ¡Qué raro! Ahora que me fijo ese colgante, collar, me parece haberlo visto antes. ¡Se fue! Bueno, dejemos sin paz al gato y vayamos a las ruinas. Est, ¿sabes cómo podemos llegar? A las ruinas. Están en la montaña que hay detrás del pueblo, justo por donde se fue ese gato. ¡Jeje! Venga, seguro que estás bien. Tenga mucho cuidado. Aún hay muchas cosas que no entendemos. Ten cuidado tú también. Nos vamos yendo. Bueno, perfecto. Pues explora las ruinas de la montaña. Aquí hay un camino secreto, joder. Una sombra sobre Petricor. Derrota a la estatua que ha cobrado vida. Vale, aquí hemos estado antes y no podemos... Vale, ahora esto... Bueno, pues no sé. Vale, sí. Obviamente si... Recibe un golpe en Uvilet. El hidrocañón, la hidrobomba, desaparece. Luego no pasa nada, la derrotamos. Súper fácil. No está nada mal. Su estilo de combate se equipara al de los cazadores fantasmales de antaño. ¡Guau! Un gato luminoso apareció. Bueno, volviendo al tema. ¿Quién eres tú? De verdad, tengo que explicárselo desde el principio. Está bien. Soy Uránides del Uranópolis. Un guardaalmas de la antigua nación. ¿Ura de qué? ¿Qué de... ¿Dónde? Vaya trabalenguas. ¿Cómo eres un gato? Paimon te llamará Osifuz. Es más corto que tu nombre, ¿no crees? Miau, miau. Miau, miau. Parece que uno controla del todo bien este cuerpo hasta tal punto de que a veces me sale esta naturaleza fenina. Si en un principio hubiera... Sí, esa es una analogía muy adecuada. Teniendo en cuenta que esos recuerdos equivalen a la historia del pasado registrada por la serenata. A ver si Paimon lo ha entendido. Le han arrebatado el alma a los habitantes de Petricor y luego han poseído sus cuerpos. ¡Qué miedo! ¿Dices que de momento solo está teniendo efecto a pequeña escala? Así es. Es más, la corte de Funtin pronto será engullida si el héroe elegido no restaura la caótica melodía. ¿Qué remedio? Me ha tocado ser el héroe. Esa es la actitud, Osifuz. Guíanos. Muchas gracias. El camino hacia la antigua nación está justo debajo de esa fuente y acabo de destapar el sello que lo esconde. Voy a activar el mecanismo que conserva el sello. ¡Bum! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Ahora voy a ayudar. Ayúdame a recuperar las cuerdas del arpa para que pueda romper el sello y abrir un camino. Adelante, chaval. Hostia, ahora yo creo que podemos acceder al buceo de ahí dentro. Y ahora dirijámonos hacia el castillo dorado apagado. El castillo de neres también nos habló de una leyenda que tenía que ver con ese lugar, pero es que no son estas las ruinas del castillo apagado. Estos no son más que unos restos que hay en la superficie. El verdadero castillo se encuentra bajo el agua, en las profundidades. Se nota que saben más que los gatos del pueblo. Pero ¿cómo te atreves a ponerme a la par que los gatos del pueblo? En fin, tengan cuidado de no perderse. No, no, se lanzó al agua. Los gatos saben nadar. Bueno, espero que sí, joder. Partitura antigua, eh. Hemos recibido eso. Poca broma. Huele bien. Ahí está la partitura antigua. Sin duda. ¡Pam! Ahora podemos bucear. ¡Qué bien, tío! Por fin. Está lleno de bajadas de frames. Por la maldita cara. Vale, pues tocará meterse aquí. Venga, vamos al castillo, joder. Qué bonito, eh. Qué bonito. A lo mejor hay un punto de teletransporte por ahí también. Espero que sí, sinceramente. No, Paimon. No vamos a dar la vuelta. Vamos adelante. Ya no se puede volver. Por cierto, hay otra estatua aquí. Supongo que ya no puedo volver. De momento al menos. Me está guiando hacia ahí. Perfecto. Vamos para allí, chaval. Uf. Bueno, al menos hay un punto. Pero, tío, estoy harto de que vaya tan mal esto. ¡Hostia, cuidado! ¿Quién hubiera pensado que aquí abajo habría un lugar tan grande? Desde luego, Sifud no se equivocaba. Y esto es solo en la punta del iceberg. En el pasado el territorio en el que se encontraba una nación entera se hundió bajo el agua. Mi misión es evitar que lo que se hundió emerja de nuevo. O al menos esa creo que es mi misión. Ojalá tener una guía de confianza. A Paimon le encantaría poder decir, entonces deja que Paimon te guíe a partir de ahora. Pero bueno, de nosotros depende que las almas de los habitantes de Petricor puedan volver a sus legítimos cuerpos. Así que le ruego que no se lo tomen a la ligera. Vamos, tras estas puertas se encuentra el castillo apagado. Vale, pues lo primero. Tutorial. Vale, un gato luminoso parlanchín. Vale, durante tal podrás hablar con él para obtener información. Y hay que ir acariciándolo, pone ahí. Punto de teletransporte. Pues... Coño, se teletransporta. Es una auténtica máquina. Sí señor. ¿Vale? Bueno. Investigar. No hay nada. No puedo meterme por aquí. Uf, qué bonito, tío. Qué bonito. Aquí tenemos... Bueno. Cuidado. Anecdota sepetentrialis. No sé. De momento lo dejamos así. Es que a lo mejor... Devolver... Ah, yo creo que esto forma parte de la misión, eh. Cuidado. Hay que devolver libros. Ya veremos. Wow, seguro que en un castillo así de grande pueden vivir un montón de personas. Por supuesto. Y no solamente personas. Otra vez estás diciendo cosas que dan miedo de forma seria. Oh, no se preocupen. Para unos seres como ustedes ni siquiera un fantasma oculto entre las sombras supondría un obstáculo. ¿Y esto qué es? Qué cosa tan bonita. Parece una caja de música. ¿Quién la habrá dejado aquí? Desentona un poco en este lugar. Muy aguda, Paimon. Efectivamente, es una caja de música. Pero igual que yo sé más cosas que un gato normal. Esta caja tiene más funciones que una normal. ¿También puedo hablar? La verdad es que no la había pensado. Por desgracia, me parece que entre sus funciones de momento no se incluye la de hablar. En fin, con esta caja incluso alguien sin idea de alguna de teoría musical podría usar sin problemas el poder de la serenata. Estoy seguro de que no será útil. Pero no dijiste que la gente del pueblo estaba así por culpa de la caótica serenata. Paimon tiene miedo de que en un descuido solito toque algo que no deba ir. La serenata también podrá descontrolarse. Aquí empezará a traer pecados al mundo. ¿Y si la serenata se descontrola y se convierte en una fuente de todos los pecados? ¿Qué dices? Estas no son cosas de las que haya que preocuparse. La serenata es grandiosa, hermosa y luminosa. Pues porta unos ideales dorados. Las anomalías provocadas en la superficie por la caótica serenata no fueron más que un accidente. Una catástrofe causada por alguien malvado que se aprovechó de un gran poder. Pero estoy seguro de que Solitz habrá que usar adecuadamente el poder de la serenata. Pues no sé. No es un momento para bromas. ¿Qué pasa si Osifud se cree lo que has dicho? Bueno, ya hemos hablado suficiente. ¿Qué pasa si la pruebas a ver qué tal? ¿Recuerdas las cuerdas del arpa que encontramos en las ruinas? Pues esa es la partitura en la que se registró la melodía de la serenata. Si la metes en la caja, la música se reproducirá por sí misma. Vale. Veamos. Claro, esto es lo que hemos recibido antes. Veamos qué suena, eh. Ay, 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 por favor, qué bonito. ¡Uy! Vale, supongo que... La tierra de la fertilidad. Bueno, tocar. El veloz barco surca al océano azul, acompañado de una conmovedora melodía. El forastero toca solamente las cuerdas de la arena y la ediza al su acompañante. Todo lo que se extiende desde aquí, no sé qué. No me dejan leer, perfecto. Pues que lea su prima. Voy a tocar escape. ¿Qué ocurre aquí, tío? Ah. Ah, tocar es entrar y salir. O sea, ya está. Es una melodía muy alegre y reconfortante. Parece que la caja de música no está dañada y funciona sin problemas, ¿ven? Les dije que era seguro, pero ni siquiera sabía si funcionaba. Lo que pasa es que no estaba seguro por completo. Después de todo hay muchas cosas que no se pueden juzgar solo por su aspecto, ¿no crees? ¿Qué tiene eso que ver con la caja de música? En fin, dejemos el tema. ¿Qué hacemos ahora? La Gótica Serenata tiene que estar aquí. Si descubrimos dónde está, tal vez podamos recuperar las almas que arrebataron a la gente de Petricor. Busquemos pistas. Una propuesta razonable. Si me lo recuerdo, en este castillo hay todo tipo de salas extrañas. Tal vez merezca la pena investigarlas primero. Además, en el salón central del castillo hay un misterioso escenario. En él ya no se representa ninguna obra, pero... En el pasado era una entrada para acceder al lugar subacuático más profundo en el que aún se encuentran los vestigios del poder de la Serenata. Deberíamos ir hasta allí para comprobar si existe alguna otra anomalía. Un lugar subacuático, ¡wow! Hoy ahora no es momento de dejarnos con la intriga. Capemona esperaba que fueras tan malo, Sifud. Antes de resolver ese enigma, tendremos que buscar pistas en el castillo. ¡En marcha! ¡Qué bonito, tío! Y un logro, ¿eh? Poder de la antigua Serenata. ¿Vale? Al usar el poder, se liberarán dos ondas sonoras distintas. Podrás hacer que dos objetos resuenen al ser afectados por su energía musical. Si pulsas una vez para liberar una onda sonora, harás que tal... Y si mantienes pulsado por un tiempo, liberarás una onda musical. Bueno, iremos comprobando cómo va. ¿Vale? Vale, el palacio del señor oscuro de los mares. Así empieza la siguiente misión, ¿eh? Una sombra sobre Petricor. Ya hemos superado esa. Y nos dan la caja de música autoarmónica antigua. ¡Qué bonito, tío! ¡Sí, señor! Caja de música autoarmónica antigua. La décima musa obtiene el poder para controlar la Serenata. ¡Gracias! ¡Gracias!